Oh oh, we're in trouble Something's come along And it's burst a bubble Yeah, yeah Oh oh, we're in trouble ¡Yam! ¡Hola amiguitos de Kimchi! ¿Cómo están? El día de hoy Es 31 de octubre Es Halloween, último video de octubre Último video de octubre Y estoy con las Jessy's aquí Y estamos aquí porque Pues yo le había dicho que quería grabar un video Como de Halloween y así Porque nunca hemos hecho como nada así De Halloween en el canal Y pues yo soy muy mala con el maquillaje Y Jessy pues tiene más experiencia De la chiquilla Yo sé porque Sofi cumpleaños El 30 de octubre Entonces todas sus fiestas son de Halloween Y dijo, pues yo te maquillo si quieres Así es que No es nada profesional No, no es profesional Para que no lo haga Para que no la vayan a regresar A la escuela de maquillaje No, nunca fue a la escuela de maquillaje Ella tiene otra carrera Lo vamos a hacer por diversión Para que pues entretengan Si no queda bien el maquillaje Pues ya se divertirán viéndolo Este, a ver qué sale Y pues vamos a comenzar Les voy a enseñar ahorita un poquito De todo lo que está ahí en la mesa Porque hay un montón de cosas O sea, yo ayer agarré un kit de maquillaje zombie En este Que solo es este Y salió todo en sí Y luego pues Jessy sacó mil cosas más Y pues ahorita se los vamos a enseñar Tenemos mucha sangrecita falsa Y pues a ver qué sale Vamos a empezar Miren, esto es un poco De lo que vamos a usar Digo, no se va a usar todo Pero Se agarra Pues se agarra lo que se ocupe Ahí hay Unas ¿Qué es eso Jessy? Ay, tú luego Lo vamos a hacer un ejercicio Yo ahí comiendo mis Mis apios, miren Mis dedos Unas paletitas chiquitas Y unas bolsitas chiquitas De maquillaje Y Vamos a usar resistol Porque Compramos unos botecitos de látex Pero huele bien feo Entonces mejor vamos a usar resistol Porque Resistol y avena Porque dice Miku Que el resistol Una vez al año no hace daño Así es que Vamos a empezar Vamos a empezar Poniendo una capa De resistol En la mitad de la cara Puede ser resistol O látex líquido Si ustedes lo tienen Si no, pues no gasten Porque es un disfraz Para un rato Después vamos a ponerle Avena Nosotros le pusimos Avena Para que tuviera Una textura así Más desagradable Pero si no Le pueden poner también Papel de baño O algodón Para que tenga Una textura diferente A la textura de su cara Van a poner la avena Y la van a dejar Le van a poner otra capita De resistol Y la van a dejar Secar un poquito Después le vamos a poner Otra capita Pero esta capita Va a ser de papel Con papel de baño Así como ni corriente Le ponen así Más o menos En todo donde pusieron La avena Para que se vea así Después feo Así como que podemos Arrancar como pielecilla Y lo mismo vamos a hacer En el contorno Como de la mascarilla Como a la mitad de la cara Solo que lo vamos a hacer Un poco más grueso Para que ahí podamos Cortarle un poquito Y se vea así Como si se nos hubiera Abierto la piel Todo esto lo vamos A dejar secar Y vamos a hacer Mientras tanto Una base blanca Yo tengo una base blanca Porque mi piel Es más morenita Entonces para que yo Me vea más paliducha Fue blanco primero Y después un poquito De amarillo después Para verme así Como color Un muerto viviente De las películas Color zombie Después de eso Búsquense un pincelito Delgadito O un delineador Delgadito Cafecito Y con ese Hacen unas venitas Por todo ese lado De la cara Para que se les vea así Como en las películas Con muchas venas Así como si hubiéramos Muerto así Tipo zombie Ya que tienen las venitas En el ojo Le vamos a rellenar Con ya sea sombra Gris Negrita O morado Y negrito Para que sea una combinación Y nos veamos Como si tuviéramos Unas ojeras Tremendísimas Una vez que terminaron Ese ojo Vamos a irnos Al otro ojo Y el otro ojo Lo vamos a hacer De preferencia Con pintura O con sombra negra Con lo más oscuro Que tengan Si no tienen Pues pónganle gris Pero así muy fuerte Para que eso Se nos combine Con las otras pinturas Que vamos a poner De ese lado Que va a ser Como nuestro lado Malvado Más malvado De la cara Luego Sobre la avena Que ya se secó Vamos a poner Un poco de pinturita verde Si tienen verde Como verde Color verde militar Ese está mejor Si no Usen el color verde Que ustedes tengan Para que no gasten Y luego lo combinamos Con otros colores Después del color verde Vamos a poner Un color cafecito Que aquí se ve Un poco como Color ladrillo Como anaranjadillo Pero ustedes Pongan un color Cafecito Y si no tienen Café Ya sea en pintura O en sombra Pues pongan Una combinación De rojo Y negrito Porque de todas Son más encima Ahorita le vamos A poner Un poquito De pintura negra Para que se vea Así como Más malvado Vamos a poner La pintura negra Igual Por toda la cara O sea No es como Si pintáramos Una pared Pero la van dando Así como A golpecitos En la cara Y al final Le ponemos Un montón de sangre Por todos lados Aviéntensela Pónganse usted Una ropa Que sepan Que pueden manchar Y Eso es todo Eso es todo El tutorial Del día de hoy Como pueden ver Quedó muy malvado Ahorita les voy a enseñar Ya el producto final Pero Muchísimas gracias Por ver este video Nuestro primer video De Halloween Espero que les haya gustado Y si se lo hacen Para este fin de semana Y festejar Tagguenme una foto Y Les dejo a Gisela Zombie ¡Suscríbete al canal!